La Fundación Universitaria Los Libertadores habla del mejoramiento adquirido por las alianzas alcanzadas con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos una conferencia conjunta con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde integramos los cuerpos académicos, docentes y estudiantes para discutir temas relacionados con la globalización en el entorno mexicano. El programa lo que está haciendo es acogerse a este plan de internacionalización, a la visibilización de la universidad a nivel curricular y a eso está obedeciendo estas conferencias, entre otras actividades que más se están realizando en la universidad. Esta internacionalización tiene como fin crear beneficios de movilidad estudiantil, y el mejoramiento de su currículum libertador. La internacionalización es un fenómeno que no solo llega al entorno empresarial, es propio también de la academia. Con estas actividades pretendemos hacer intercambios de conocimientos y construir sobre esas experiencias, de modo que los grandes beneficiarios sean nuestros estudiantes. Lo que estamos haciendo es aprovechar el marco de esos convenios para poder anclarnos a todas las actividades que tenemos, entre ellas, la internacionalización, la movilidad de docentes y estudiantes, la internacionalización del currículo y la inmersión. La charla contó con la participación de la Vicerrectoría de Educación Virtual y a Distancia.